Vamos ahora a cambiar de tema y tenemos que hablar de la crisis económica en la Argentina. Si hablamos de crisis económica, hablamos del dólar, el bendito dólar en Argentina y con eso, por supuesto, el cepo, a un año del cepo al dólar en la Argentina. ¿Por qué países como Chile, Brasil, Colombia y Perú pueden crecer sin cepo cambiario? Bueno, en realidad el cepo cambiario es un título mediático. Yo no sé cómo lo llama la presidenta, pero si yo quiero comprar dólares, yo no puedo. ¿Cómo se llama eso si no es un mecanismo de intervención a mi libertad? El único acuerdo que ha habido en la transición es reinstalar el cepo de Cristina. Hoy hemos reducido a 200 dólares mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento. ¿Por qué el argentino piensa tanto en el dólar? Es muy simple porque el peso no existe como moneda, porque una de las funciones primordiales de la moneda es que pueda ser instrumento de acumulación de ahorro. Este comportamiento con el dólar es un comportamiento de escape de la moneda doméstica, del peso. Ha habido épocas durante las cuales los argentinos no pensaban nada en dólares, 91, 95, 2003, 2007. Así que esto no es una conducta de siempre, solo cuando tiene mucha desconfianza, como ahora. Las monedas que son sanas no tienen problemas. Un país como la Argentina, por su tamaño en el concierto internacional, requiere de regulaciones, de acceso al mercado cambiario. He criticado mucho al cepo porque he explicado el déficit fiscal. El mismo presidente en su momento dijo que el cepo es como una puerta filatoria. Si vos parás una puerta, trabas la otra indefectiblemente. El efecto que causó eran mis críticas. Con el cepo evitás que los dólares salgan, pero evitás que los dólares entren. Insólito que los que gobiernan, como en este caso Alberto Fernández y Kicillof, nos relaten lo que es un cepo. El camino de la liberalización absoluta de los movimientos de capitales que encaró el gobierno de Macri, obviamente que fracasó. El camino de intentar contener con restricciones absolutas que se van sumando y sumando, también fracasa porque es cierta esa lógica de puerta giratoria que se traba. Lo que hay que lograr es un esquema de regulaciones. La respuesta no es seguir profundizándolo, sino es dejar que el mercado fije libremente el valor del dólar. La Argentina periódicamente tiene un problema que es el problema de la ausencia de dólares. Y entonces ahí hay que ver bien exactamente qué soluciones hay que dar. Lo extraño de Argentina es que se repita con el cepo que cumple un año ahora. El problema es el peso y la pérdida de confianza en el peso. La suba del dólar es la consecuencia natural. El foco del problema no está en el valor del dólar, sino en la magnitud del déficit público que tiene este país. No hay país en la historia reciente que haya duplicado su gasto público en relación al PBI en menos de 15, 20 años. El déficit público que es una explicación central de por qué Argentina en los últimos 50 años, todos, todos, todos los planes económicos han terminado en crisis. El problema de la Argentina no es que no tiene dólares. El problema de la Argentina es que el que no tiene dólares es el banco central y el sector público. Y si a vos te desalientan, ¿qué te crees que va a hacer la gente? ¿Va a ir a Blue? ¿Va a buscar el contado con liquidación? Lo que hay que hacer para salir del cuello de botella de los dólares no es restringir la demanda, sino aumentar la oferta. Y es precisamente lo que no está haciendo el gobierno. En la práctica todo cepo es una forma de devaluación. ¿Por qué se aumenta el cepo? Yo creo que no saben qué hacer y están dilatando. ¿Por qué digo todavía no terminó? Porque tenés esto del dólar artificial y eso termina. Venezuela tuvo control de cambios años y hace un año y medio unificó el mercado de cambios. O sea, ya en un momento no se puede más el cepo. ¿Por qué siempre caemos en la misma solución? ¿Por qué siempre volvemos al cepo? Vamos a preguntarle a los que saben. Está aquí Orlando Ferreres, economista. Orlando, un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. ¿Por qué siempre caemos en el cepo, Orlando? Básicamente tenemos un desvío en el gasto público, mucho déficit. Hay que emitir dinero para financiarlo porque no alcanza la AFIP a juntar la plata. Y entonces aparece mucho dinero, muchos pesos. Al tener muchos pesos y haber pocos dólares en el central disponibles, porque hay 41 mil millones en el Banco Central o algo así, una suma relativamente normal. Pero después que empezamos a ver qué es lo que tiene en el Banco Central, aparece todo lo que es préstamo de China, que son un swap de 18.500 millones. Aparecen los depósitos de la gente en los bancos que están depositados en el Banco Central, que son de cada uno, que no son para ser usados. Están los derechos especiales de giro, está el oro, que también está en Buenos Aires, no está en Londres ni está en Suiza, por lo tanto no se puede usar para hacerlo líquido en dólares. En fin, cuando uno hace la resta de todo eso, queda muy poco dinero en efectivo. Y entonces con los pesos que sobran unidos a pocos dólares disponibles, la cosa se pone complicada. Por eso que el Banco Central, que viene aplicando una relación, se llama paridad teórica de equilibrio entre la inflación de Argentina y la de Estados Unidos, con 84 pesos, 83 pesos, está bien para ellos. Es un tipo de cambio normal. Hablando con los exportadores, viendo la relación con Brasil, también nos da que está bien. Pero el problema es que hay pocas reservas disponibles en el Banco Central y entonces el gobierno que tiene que apelar ahora al año del CEPO, a vender los bonos oficiales para bajar un poco la cotización del dólar contado con liquidación y del dólar bolsa, el dólar MEP. Entonces con eso también bajan, de alguna manera, pero medio lentamente, al blue. Ahora, Orlando, estamos hablando de un año del CEPO de 200 dólares, que ahora es aún más restrictivo porque es más chico de los 200. Entonces la Argentina tiene una historia larguísima de CEPO, ¿no? El CEPO de 2.500, CEPO de 10.000, hay de todo tipo y sabor para elegir en la historia argentina, lamentablemente. Sí, claro. Ahora, según lo que nos explicabas vos recién muy bien, si el meollo de la cuestión es la falta de dólares, la falta de reservas que tiene el Banco Central, ¿por qué no se trabaja en eso? ¿Por qué no se trabaja en generar más dólares genuinos para la economía argentina en vez de siempre recurrir a una herramienta de corto plazo como es el CEPO? Sí, evidentemente sí. Bueno, el CEPO es un sistema de prohibiciones y por lo tanto, como dijeron algunos antes, es como una puerta giratoria que si la cierro para entrar... Bueno, el presidente de la Nación lo dijo, Alberto Fernández cuando estaba en campaña. Tal cual. ¿No? Él dijo eso y entonces es cierto que si trabas una de las ramas de la puerta, la otra también, la que tiene que entrar, también se cierra. Claro, no sale pero no entra. Entonces, ese es un problema serio, o sea, siempre el CEPO es algo circunstancial, es por un tiempito, no puede mantenerse todo el tiempo, como pasó en Venezuela, que finalmente se reunificó el sistema, ¿no? Claro. Ahora, ¿es mejor el remedio o la enferma? Digo, cuando se va por esta herramienta, ¿no? Se utiliza esta herramienta, como el CEPO, que la han utilizado absolutamente todos. Después también el gran problema es cómo salir de ese CEPO. El problema es, digamos, cómo se sale, se sale por arriba, se sale unificando de alguna manera los tipos de cambios. Pero ahora, el tipo de cambio oficial no está tan mal, no está atrasado como yo. Por ejemplo, cuando estuve en el Ministerio de Economía, que murió el ministro y quedé a cargo, fue con la inflación de Alfonsín, tuve que hacer una... Había mucha diferencia entre el tipo de cambio paralelo y el mercado oficial, pero había que corregir el oficial. Cuando hicimos eso... ¿Qué brecha tenían en ese momento? Igual que ahora, más o menos 150%. Bueno, 130% estamos ahora. Claro, bueno, exacto. ¿Y ahí...? También en el 51 hubo una diferencia muy grande, pero fue por una gran sequía de Argentina. Claro, cerca de un 200% de brecha hubo en aquel momento. Claro, exactamente. Exacto. Ahora, Orlando, y entonces, ¿la solución en ese momento, digo, para cortar esa brecha, uno generalmente, ¿qué tiene que hacer? Evaluar hasta ubicarlo en un lugar normal al tipo de cambio. Ahora... Pero mirar el dólar de arriba, es decir, este, el dólar blue, o mirar el dólar de abajo. No, yo creo que ahora tendría que hacer algún ajuste, porque también es cierto que, por ejemplo, Brasil devalúa un poco más el real. Entonces, si comparamos los países con los cuales Argentina exporta, Brasil, China, Perú, Chile, Europa, han devaluado más que el dólar. El dólar, digamos, si cotización es 100, ahora está en 93, o sea, 7% de diferencia con respecto a lo normal. Entonces, uno podría decir, hago una devaluación de 15, 20%, con lo cual reunifico todo el tipo de cambio y hacia ahí van a volver también los tipos de cambio contados con liquidación y el dólar MEP. Entonces, me voy a reunificar en otro valor. Hay que ver en qué momento se decide hacer esto. Porque por ahora... ¿Crees que sería una solución, entonces, decidirse en algún momento a devaluar? Lo que pasa es que la devaluación trae cierto arrastre inflacionario. Es el 50% de la devaluación. Si devalúo 10%, tengo 5% de inflación. Ahora estamos devaluando... Ah, si calcula, sí. Si devalúo 10, es... Bueno. Eso es un modelo de pronóstico, pero en resumen lo doy, digamos, como si fuera una píldora. Lo simplifico de esa forma. Claro, pero está bueno. Entonces, uno si devalúo 10, tengo 5% de inflación. Ahora estamos devaluando a razón de 3% mensual. Y tenemos una inflación ya por la devaluación de los bienes de alimentos y todo lo que es ajustado por el dólar, los bienes de importación, más o menos queda 1,5. Más otros aumentos de costos, estamos en el 2,7, 2,8%. O sea que hoy estamos manteniendo la devaluación en términos reales. Bien. Ahora, ¿crees que finalmente, aunque el gobierno no lo quiera, aunque el presidente Díaz no es una solución devaluar, es una máquina de generar pobreza, aunque lo diga también Martín Guzmán, ¿es en definitiva a dónde va a llegar la Argentina? ¿En algún momento necesariamente se va a tener que devaluar? En algún momento quizás tenga que llegar a esa devaluación chica, no digo una devaluación tan grande, pero chica para ajustar las condiciones y dar otra calidad. Pero también tiene que haber arreglado primero la parte del gasto público, que este año da 7, 8 puntos de déficit primario. Antes de pagar intereses, el déficit primario es 7, 8 puntos del producto. Es un número más o menos de 35.000 millones de dólares. Es un número muy grande que hay que financiarlo todo con emisión. Ahora se están logrando colocar unos bonos que se colocaron ayer, por más o menos el doble de lo que vencía, con lo cual se le devolvió al Banco Central una suma de unos 120.000 millones de pesos, incluye los adelantos transitorios que se habían hecho antes. Ahora, ¿ninguna de las medidas que se tomen, Orlando, si antes no se resolvió el tema del gasto público, son factibles? Claro, porque si no se resuelve el problema no se va a encontrar la solución, eso es obvio. O sea, eso es lo primero que hay que hacer. Eso es lo primero que hay que hacer. Y cuando venga el Fondo Monetario Internacional, que va a venir ahora nomás, en 15 días, va a decir, bueno, ¿cómo es la hoja de ruta del gasto público? A ver, quiero ver por dónde vamos a ir pasando en este gasto público. Y ahí se va a tener que hacer algo real. Por eso, digamos que también Cristina dijo, hay que llamar a todos los sectores para que nos pongamos de acuerdo, al menos en este punto. ¿Cómo tenemos que arreglar el tema de la economía bimonetaria para que no se desvíe tanto el dólar respecto del peso? Mirá, ya que traes la carta de Cristina, en términos económicos ella dijo esto, que el gran problema de la Argentina era la economía bimonetaria que tenemos. ¿Vos coincidís en eso? Sí, en la bimonetaria siempre, pero a veces cuando, por ejemplo... ¿Pero es ese el problema o no? Ese es el problema que se ve en la práctica. ¿Por qué cuando la gente está desesperada compra dólares, aunque valga 200 pesos el dólar? Sí. Ahora, en este momento. Ahora, hoy bajó, pero está a 180, 181. O sea, yo creo que la economía bimonetaria existe en todos lados. Uno va a Europa y lleva a veces dólares y también te usan el euro. Sí, pero no de esta manera, ¿no? Pero en Perú, por ejemplo, se usan las dos monedas, el sol y el dólar. Y las dos tienen una cotización que se mantiene estable porque la inflación es más o menos parecida a la internacional. O sea, el problema del bimonetarismo hay en Uruguay también, por ejemplo, se usa el dólar y se usa el peso uruguayo. Pero nosotros, el problema que tenemos no es el peso se mantiene estable porque la inflación es 3% anual o 2,5. La inflación nuestra es 30 o 40%. Entonces, eso exige, entonces, un ajuste permanente del tipo de cambio para mantener el equilibrio. Como no se hace del todo bien, ahí aparecen estas demandas. Y cuando hay pocas reservas, a pesar de que se hizo el ajuste correspondiente en el tipo de cambio oficial, igual se corre para el paralelo y nos ha contado con líquidos, dólar MEP, exacto. Siempre interesante hablar con vos, Orlando. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a vos. Un placer tenerte aquí. Bien, momento de una pequeña pausa en PM. Quédate ahí, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!